No sé, muy bien, y que es, todo lo que yo quiero Que nena, tú tienes, lo que hay, y no sé, como que me quema Me llama y no sé, muy bien, y que es, todo lo que yo quiero Que nena, tú tienes, lo que hay, y no sé, como que me quema Me llama y no, yo tranquilo fumo y fumo de repente Y no que sea inconsciente, quisiera ya sacarte de mi mente Y es que el cuerpo no me miente, las cosas se pusieron diferentes Y sentir el viento suave, las nubes se mancharon ya Las máquinas se van desde mi nave Buscando un sueño y esa nena me dice que no Sigo pensando en ver cuál es la solución Con lo que hay yo quedo, con lo que tenga pa' mi Tú tienes algo suave, a veces ni lo sabes Con dos y leve, te pego en una nave Pero me habla y enclave Y quedo sinando un premisferio Sobre eso si es mejor vivir despierto O soñando que soy serio Quedo mareado en mi remedio Algún mensaje claro que no me dejé en el medio Yo sé muy bien y qué es todo lo que yo quiero ¿Qué nena? ¿Quién es lo que hay? Y no sé cómo que me quema, me llama Y no sé muy bien y qué es todo lo que yo quiero ¿Qué nena? ¿Quién es lo que hay? Y no sé cómo que me quema, me llama Y no sé cómo que me quema, me llama Y no sé cómo que me quema, me llama Y no sé cómo que me quema, me llama